Bienvenidos al Corazón de las Palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar en este segundo día. En esta semana dedicada, bueno, un poco al autobombo o a la autoselebración. A los seis años de La Máquina de Pensar, obviamente estos seis años no podían haber sido posibles, no hubieran sido posibles si no hubieran estado ustedes del otro lado, escuchando y compartiendo con nosotros lo que vamos de alguna forma difundiendo. Estamos con Nano ahí en control de emisiones, con Gustavo Germán en la puesta a punto. En un día, también como ayer, la idea es regalar seis libros, seis libros a los amigos que llamen primero. Les voy a contar qué libros son. Uno de ellos se llama Algo se nos ha escapado. Es un libro de cuentos de Katia Dawi. Lo leí, lo entrevistamos en su momento. Muy interesante, el libro de cuentos breves, carverianos, que fue editado por Criatura Editora. Después tenemos Sagrado Colegio, de Leo Maslía. Después tenemos El Jardín de Invierno, de Antonio Larreta. Esto está editado por Bando Oriental. Después tenemos El Cienpo, el Cien, no, el 10% de tu vida, de Iber Conteris. Una novela negra muy linda, que recrea la vida de Raymond Chandler, nada menos. Este, Conteris hace que Raymond Chandler y Philip Marlowe se encuentren en esta novela, El 10% de tu vida. Después tenemos Historias del Palacio Salvo, es un libro sobre el Palacio Salvo. Y por último, Gabriel García Márquez. Yo no vengo a decir un discurso, es la compilación de todos los discursos de Gabriel García Márquez. Y ahora sí, vamos a empezar con las columnas de La Máquina a Pensar y empezamos así. Martín Bentancor y su columna del rescate. Autores olvidados, libros perdidos, escritores ocultos tras la maraña de los años, a la espera de un cíclico rescate. Muy bien, la maraña de los años, tras la maraña de los años, viene Martín Bentancor. ¿Cómo andás, Martín? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto estar otra vez en tu programa. Martín Bentancor, primero te tengo que dar las gracias por todo el aporte que hiciste a través de la columna del rescate para La Máquina a Pensar, aportando precisamente estos escritores, poetas olvidados, no todos gauchescos, algunos sí, otros no, me acuerdo de uno que era de un almanaque, que no me acuerdo, era un presbítero, ignoto. Pero bueno. Sí, ¿Hola? Sí, fue variada la cosecha que hicimos en la columna del rescate, tratamos de abrir siempre el juego para incorporar no solamente voces nacionales, digamos, sino autores de otros lugares, siempre con la arbitrariedad que tiene cualquier rescate, porque está un poco sujeto a mis propias lecturas, entonces bueno, no pretendía ser... Pero era muy amplio ese rescate, porque recuerdo también, también había novelistas experimentales anglosajones, digo, ¿no?, estadounidenses, en fin, era muy variada. Pero para hoy, ¿qué nos trae para estos seis años, para este festejo de los seis años de La Máquina a Pensar? Bueno, vamos a festejar los seis años de La Máquina con un olvidado, esta vez nacional, que es curioso, es un poeta, un escritor, que se lo suele recordar en determinados ámbitos, o tener presente en determinados ámbitos, por una única composición, que se llama Los Ejes de mi Carreta, que musicalizó Atahualpa Yupanqui y que se convirtió en uno de los grandes éxitos, digamos, del cantautor argentino. Se llama Romildo Rizzo, nuestro autor rescatado, y, bueno, como te decía, no es un autor, digamos, que suene en el canon, ni siquiera en el canon gauchesco, digamos. Incluso te diré que a mí me han dicho argentinos que ustedes, los uruguayos, tienen un olvidado entre Uruguay, parece que algunos argentinos lo conocieran más que nosotros. Sí, es probable, porque él incluso vivió muchos años en Argentina, y, insisto, la particularidad de que Yupanqui haya musicalizado uno de sus temas, de sus composiciones, le dio como cierto espaldarazo ante los medios, digamos. Pero Romildo Rizzo nació en Montevideo el 20 de octubre de 1882, o sea, hace unos cuantos años, años, y falleció en el año 46, o sea, relativamente joven, y dejó una obra bastante amplia, que, insisto, circuló en algunos, en algunos de los circuitos donde circulaban este tipo de libros, libros, digamos, de temática campera, por decirlo de alguna manera, no necesariamente folclórica, pero sí campera como, bueno, sociedades criollas... Porque era de un montevideano, como dijiste vos, ¿no? Él era montevideano, sí, y además no tenía para nada, digamos, la estampa de un paisano, digamos, del interior, ese estereotipo un poco que se ha forjado a través de la historia, porque era un montevideano que además, si bien de orígenes humildes, hizo cierta carrera comercial... Igual Montevideo en el año 1882, o 1892, o 1902, Montevideo era bastante pueblerino también, ¿no? Sí, sin duda, por eso incluso, ahí está una de las razones por las que él se va a Argentina, buscando desarrollarse, digamos, económicamente, él se convierte en gerente de la yerbatera Argentina Sociedad Anónima, primero había, se había dedicado a recorrer, se dedicó durante varios años a recorrer las provincias argentinas, vendiendo primero hierro a mate y después lubricantes, que era, digamos, un rubro bastante nuevo, si se quiere, en aquellos años, pero bueno, en un momento se convierte en gerente de la yerbatera hasta casi el final de su vida. Paralelamente con eso, él fue desarrollando una carrera, digamos, como escritor, como poeta, muy interesante, muy variada, los libros de él son muy difíciles de conseguir, yo he hecho, en distintas épocas, me había hecho pesquisas en diversas librerías con desigual fortuna, digamos, y del que quería hablar en los minutos que tenemos en esta columna, era de un libro en particular, que se llama Raimundo, es un libro póstumo, que fue editado 18 años después de la muerte de él, en 1964, es un pequeño librito, que tengo acá, es dentro de una colección que se llama Cuadernos Uruguayos, Cuadernos Uruguayos de ediciones del Río de la Plata. ¿Es de poesía o de narraciones? ¿Cómo? ¿Es de poesía o son narraciones? Es un extenso poema narrativo, que justamente se llama Raimundo, que es el personaje, vos sabés que los poemas narrativos dentro de la poesía campera, por decirlo así, son muy comunes, bueno, el caso obviamente emblemático es el Martín Fierro, digamos que puede ser leído como una novela, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. En el caso de Raimundo, de este libro, es la historia de un paisano, un gaucho, que va a visitar a su amigo Raimundo, que hace mucho tiempo que no lo ve, que es un gaucho viejo, digamos, que vive solo en el campo, y del encuentro de estos dos personajes, el diálogo que se da entre ellos, es lo que conforma, digamos, todo el libro. Es un libro breve, escrito en sextillas, o sea, en estrofas de seis versos, pero la particularidad que tiene el libro es la de reflejar cierta sabiduría campesina, o cierta, digamos, sabiduría campera forjada en la observación del hombre de campo, que a veces es un poco complicado leerlo hoy en día estos libros a la luz de ciertos, les decía recién, ciertos estereotipos que se han ido formando del hombre de campo, del, digamos, del campesino, del gaucho, porque a veces, creo que en el entrado del siglo XXI, hablar de gauchos es como un anacronismo, ¿no? No, ya era en el siglo XX era un anacronismo, ¿no? O sea, ya, digo, Borges cuando va con Amorín dice, hay un gaucho, y él le dice, no son peones. Pero él estaba, claro, estaba en medio de los campos de salto, ahí en Huerta Cuarembó, y vio un gaucho, decía. Claro, lo que pasa es que además el gaucho como figura en sí social, desaparece a finales del siglo XIX, ¿no? Sí, sí, con alambrados, sí, sí, eso está claro. Claro, o sea, después queda esa especie de figura telúrica, ¿no?, folclórica, los propios payadores han tenido cierta incidencia en mantener ese... Sí, sí, es un mito, el mito como el cowboy, digamos, el cowboy en el lejano este. Exactamente, bueno, si uno logra, digamos, salir de esa figura, encuentra una narración bastante, muy interesante, yo ahora, releyéndolo para la columna, bromeaba un poco y decía que era como una especie de libro de I Ching, digamos, porque vos lo podés abrir en cualquier parte, y vas a encontrar algún verso... Bueno, vos posteaste ahí en Facebook un fragmento largo del poema, de Raimundo, ahora estoy viendo, y bueno, yo lo estuve leyendo, y es de mucha profundidad filosófica, ¿no? Claro, dicho además, con mucha sencillez, ¿no? Bueno, sencillez, pero una profundidad, lo del I Ching que dijiste en medio en broma, tiene que ver con esa capacidad, digamos, de simbolizar cuestiones profundas en elementos naturales, como un árbol, una piedra, una quebrada, ¿no? En el caso del Martín Fierro, por ejemplo, uno de los capítulos más recordados, de lo que más ha sido estudiado, incluso hasta el nivel académico, es el pasaje dedicado al viejo Vizcacha, que es un tutor de uno de los hijos de Martín Fierro, donde hay un momento que están conversando, y Vizcacha le da una serie de consejos, digamos, ¿no? Y ahí surge todo aquello de hacerte amigo del juez, y ese tipo de... Estas frases que después fueron quedando como una especie de imaginario. Y un poco es eso, ¿no? Es a partir de la observación de ciertos fenómenos, a veces naturales, mismos vistos en el campo, surgen como enseñanzas, digamos, más amplias, ¿no? No es... Ahora en este, Raimundo, digo, te pregunto, la pregunta es esta, porque el fragmento largo que vos pusiste, hay una evidente necesidad o impulso de comunicar cuestiones, reitero, existenciales, filosóficas, vitales, muy importantes. En el Martín Fierro muchas veces se lo ha puesto como una especie de Biblia, pero para mí es más bien una narración, ¿no? Lo que le importaba a José Hernández también era más bien narrar las aventuras de Martín Fierro, ¿no? Aquí hay una cuestión narrativa, yo incluso creo que Martín Fierro a veces se ha forzado, lo han forzado un poco para sacar una frase, digamos, una sentencia, que me parece que no era el primer sentido de José Hernández, era narrar, era narrar realmente. Claro, claro. Y en cambio acá, ¿no? En este fragmento largo que vos pusiste, más que narrar, hay, digamos, esa cuestión de filosofar. Sí, exactamente. Está buena tu lectura porque todo este librito, digo librito por el tamaño, todo el libro es un poco esa tónica. La acción sería el encuentro de estos dos amigos que hace mucho tiempo que no se ven, incluso el personaje narrador, digamos, llega al rancho temiendo que encontrarlo vacío, que ya no esté más el amigo de él, y después que se encuentran, se ponen a tomar mate, a conversar, y ahí van surgiendo, digamos, estas especies de enseñanzas, por decirlo de alguna manera. No es el caso del Martín Fierro, como vos señalabas vos, porque el Martín Fierro tiene toda una, digamos, una aventura vital, digamos, que es el, bueno, el hecho de que Martín Fierro se convierte en un pari, en un desertor. Exacto, 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 digamos, incluso hay como una especie de registro social también, ¿no?, de, hay una cuestión mucho más, este, narrativa que esta. ¿Podemos leerle el fragmento que pusiste? Sí, podemos leerlo. No sé, no sé. No era el que había... Bueno, bueno, elegí leer que vos... Pero, no, por ejemplo, acá, uno así, medio al azar, incluso, dice así, dice Raimundo en un momento, El ave que de mañana cantaba sobre su alero, ¿qué sabe usted a parcero si mayor pena tenía y guapeándola escondía con su canto placentero? Y hasta el mismo sol brillante que vino todo alegrando, ¿sabe usted si está penando en aquella loma hundido y con su mal escondido mañana vuelve jugando? Las estrellas brillan más en la noche más oscura, tal vez sea la negrura, sus almas que están penando y con su luz engañando solo muestran hermosura. Bastante tiempo ha vivido y estas cosas no las vio. Contento al mundo miró y el mundo como un espejo, su propia vida en reflejo y no la vida mostró. Es un poco la tónica, ¿no? A ver, acá otro momento. Bueno, acá justamente es el que habíamos puesto. Saque un poco la cabeza y refresque su sentido. Mire, ya más advertido, y verá desengañado que el árbol, hasta volteado, vive del suelo prendido. De lo alto de la sierra, una piedra desprendida, en la quebrada caída parece hallar su destino, es nomás otro camino donde comienza otra vida. Como buscando su tumba y a la quebrada cegó, ella sola se enterró y en la primera creciente, en sus brazos el torrente, ahora la luz la sacó. Vemos que no es una, digamos, desde el punto de vista del lenguaje, no es una poesía para nada sofisticada. No, no es sofisticada, pero tampoco es, digamos, una cuestión con un lenguaje, digamos, pretendidamente popular, ¿no? No, exacto, exacto. Hay unas palabras cuidadas, y en este fragmento que vos leíste, no sé si queda tan claro, pero en realidad, como en esas cuestiones orientales que vos hacías también, lo que hay es tratar de decir una sola verdad, pero diciéndola de distintas maneras, con distintos metáforos. La verdad es que por más que a veces nos salgan las cosas mal, o tengas un tropezón, que no es caída, o puede ser una caída, igual la vida sigue y aparece otra cosa, ¿no? Saque un poco la cabeza y refresque su sentido. Mire, ya más advertido y verá, desengañado, que el árbol, hasta volteado, vive del suelo prendido, ¿no? O sea, la idea de que la vida no se malogra porque la rompa un dolor, porque la corta un temor, o porque la melle la duda. Hasta en un odio se anuda si no se encuentra un amor. O sea, que hasta en el odio puede seguir generando vida, ¿no? O se puede seguir creciendo la vida. O sea, hay una cuestión muy filosófica, ¿no? Sí, sí, sí. Que incluso tiene hasta una cuestión, te diría, como de autoayuda, por decirlo de alguna manera. No, no, pero es que en realidad, digamos, todo libro que implique enseñanzas, o filosofías, o disposiciones, ¿no? Sobre la existencia, ¿no? Esto que vos mencionabas, orientales, tiene eso, digamos. Podríamos decir que todo eso es autoayuda también, pero me parece medio fuerte. Claro, bueno, pero es un juicio temerario, pero... Sí, no, es muy temerario. Bueno, pero es interesante, igualmente, leerlo, digo, más allá como un libro independiente, a la luz también del Martín Fierro, que es ese ejercicio que hicimos recién, porque en el Martín Fierro también está incorporado eso de las enseñanzas, esa cuestión de... sobre todo en esa parte bastante extensa dedicada al disco Vizcacha, pero en el marco de una historia, digamos. Acá, claramente, la intención de Rizzo era otra. Claro, en el Martín Fierro generalmente hay incluso escenas o situaciones narradas que después devienen quizás en alguna frase, ¿no? Digamos, como diciendo, mirá, tal cosa, tal otra. Pero aquí hay una cuestión más poética, ¿no? En el sentido de buscar la vertical, ¿no? No tanto la horizontal de la narración, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, eso, ya te digo, es un libro que he encontrado... Estaba viendo una particularidad ahora, religiéndolo, es que en esta edición, que creo que es la única que existe, del año 64, el poema tiene un montón de números, digamos, que remiten a notas, y las notas nunca están. O sea, es un grave error, digamos. Incluso pensé que faltaban páginas, pero no, no, no. Sí, 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 sí. Están numerados, pero no. O sea, quizás sea un ejercicio de vanguardia que no lo supiste entender. Muy sofisticado que no lo pude entender. Claro, que te superó, puede ser, sí. Bueno, pero desde este modesto lugar entonces recatamos mínimamente la obra de Romildo Rizzo, que, bueno, vos sabés que los ejes de mi carreta, que es ese poema... Extraordinario, digo, no solo para Romildo Rizzo, sino para Ayupanqui, que también Atahualpa Ayupanqui tenía esa cuestión media oriental que estás diciendo vos, ¿no?, de la filosofía, ¿no? Esa mirada profunda con la naturaleza, en fin, ese vínculo, ¿no? Y esa aparente sencillez, ¿no?, para decir algo que parece tan mínimo, porque digo, los ejes de mi carreta, básicamente es alguien lo recrimina al paisano porque no engrasa a los ejes porque están haciendo mucho ruido, digamos. Esa es la anécdota disparadora. Y él dice que no, bueno, que le encanta ese sonido. No, pero no solamente porque le encanta ese sonido, sino que los ejes, si a mí me gusta que me suenen, para que lo voy a engrasar, porque ese carretero va solo en su soledad. Exactamente. Esa es la única compañía. Entonces, este, esa es una cuestión que tiene el gran arte, ¿no? O sea, a partir de un detalle, dar toda una situación, toda una vida, toda una existencia, toda una filosofía, ¿no? Exactamente. Eso lo logra. Desde este mangrullo que fue la columna del rescate, está Martín Ventancor aquí, oteando desde los cerrillos y tratando de rescatar a Romildo Rizzo. ¿Vos sabés que yo te escuchaba esa idea de que nunca fue más editado? Y es cierto, me han hablado, aparte creo que Romildo Rizzo vivió en Minas, creo que sí. Sí, vivió en Minas, es verdad. Creo que ahí entró, se vinculó con, no sé, me habían dicho que se había vinculado con Atahualpa Yupan, que a través de Minas, bueno, no sé, me habían contado una vez el de La Valleja. Pero digo, ¿por qué nunca se reeditó si en Uruguay en los últimos 10 años hubo una gran forma de, ¿viste? ¿Una gran impulso para reeditar a muchos libros, muchos autores olvidados, o no, digamos? Viste que este jamás se mencionó, ¿no? No, ni suena, ni una nota que suena. No, no, para nada. El prólogo de esta edición que viene ahora es de Julio Ceda Rosa, que era un autor que en aquellos años, en la década del 60, era bastante reconocido, y que es otro autor que también ha caído en él. No, no, Julio Ceda Rosa acaba de sacar Banda Oriental un libro que ahora en este momento no lo tengo, pero lo acaban de sacar hace 15 días. Es la Revisión de Ratos de Padre, que es un libro, o sea que bienvenido a ese rescate, pero no es tampoco un autor, convengamos Julio Ceda Rosa. No, que tendríamos que dedicar una semana aquí en la Máquina de Pensar. Sí, sí, sí. Sí, buena idea, ¿eh? Voy a ver si lo anoto. Bueno, Martín Ventancor, gracias por estar acá, gracias por la columna de rescate y por haber traído aquí a Romildo Rizo. Bueno, y felicitaciones por los seis años y esperemos que sigan los programas y los años. Muy bien, muchas gracias Martín. Un abrazo Pablo. Después de la pausa seguimos aquí en la Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay La Máquina de Pensar Bueno, esta semana de los seis años vamos a aprovechar, digamos, estamos pasando todas las columnas que construyeron de alguna forma la máquina, pero ahora vamos a inaugurar una nueva columna, lo cual para mí es un placer, un gusto, darle la bienvenida a una amiga como Claudia Menguer. ¿Cómo andás Claudia? ¿Cómo estás Pablo? El gusto es mío, estoy felicísima de estar aquí. Claudia Menguer nos propuso, bueno, planteamos cuando dijimos que podías hacer una columna, te parece, no sé qué, la pluma y el pincel. Sí, porque mira, esto surge de una anécdota personal, hoy como es la primera vale la pena contar. Tú sabes que de chiquita como hacían las madres, creo que siguen haciendo con buena voluntad, me mandaban a talleres de cuestiones plásticas, de artes plásticas y se ve que no he nacido dotada para ello, entonces era una frustración terrible y empecé a compensarla estudiando arte, y ya desde muy chiquita me resultaba fascinante la historia del arte, supongo que era para evitar esa frustración terrible de no poder producir yo y tú sabes que un día escribiendo noté, ya cuando empecé a transitar la escritura profesional, que las pinturas me servían para ver, literalmente ver, algunas figuras retóricas que me costaba encontrar en la literatura, entonces a veces estaba empantanada en un texto y de pronto miraba una pintura y veía y yo decía pero es ese punto de tensión que tiene la libertad guiando al pueblo de la Croa lo que yo quiero para mi texto, entonces empecé a, bueno voy a usar esa palabra que se usa tanto en la enología que es a maridar, hacer maridaje entre la pintura y la literatura y desde hace muchos años empecé a hacer un curso que realmente disfruto muchísimo en el que trabajamos los movimientos pictóricos y literarios desde el siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XX. Tiene una cosa que te escuchaba y es curioso porque Luis Fernando Iglesias en el bloque anterior decía acerca de él digamos de gente o de mucha gente que de repente quiere hacer música no logra o por cuestiones de la vida entonces hace cosas laterales en torno a la música que también coayudan digamos a lo que es la música porque no solamente y en el caso de arte también obviamente todo en este caso y por otra lado te escuchaba y pensaba que uno de los insumos que hablan para los escritores sobre todo por el tema del bloqueo y todo esto es tratar de buscarlo precisamente en otras artes o sea tratar de buscarlo en otras artes porque la mirada es otra digamos y se alimenta de otra forma o sea ¿qué trajiste para arrancar esta máquina esta columna en la máquina de pensar? Vamos a como es la pluma y el pincel entonces la pintura que elegí para hoy es la fragua del vulcano del sevillano Diego Velázquez y lo vamos a juntar con un texto nada menos que con la odisea y entonces vamos a trabajar un poquito lo que es esa pintura y lo que ya en el siglo VIII antes de Cristo aunque tú sabes Pablo que la fecha de la idea de la odisea es muy imprecisa porque para empezar son textos que nacen en la oralidad Homero es un personaje también que se pierde en la bruma del tiempo porque una vez se siente que es un nombre que se le ha puesto a muchos poetas a muchos bardos pero lo cierto es que en el siglo VIII antes de Cristo aproximadamente igual estamos hablando de 3000 años a la fecha este texto la odisea así como la ilía cuajaron de alguna manera y llegan hasta nosotros y cuando uno los lee uno entiende por qué son clásicos lo que decía Humberto Eco es que un clásico es un clásico porque se sigue resignificando a través de los tiempos la connotación es una apertura infinita no termina de envejecer yo debo decir que no tuve la suerte que han tenido algunos amigos míos y conocidos de tener grandes profesores de literatura si recuerdo uno con particular cariño pero en general la aproximación a la literatura quizá porque era época de dictadura también y pensar no era buena cosa y hacer pensar no era buena cosa entonces todo se nos daba digerido y entonces debo decir que mi aproximación a los clásicos en el liceo fue muy pobre muy triste huí de los clásicos leía los justitos y después salía huyendo pensando además de que eran textos tremendamente aburridos lo terrible de esto es que yo ya tenía el bichito de la lectura y de la escritura y los recuperé pero seguramente hay compañeros míos de liceo que nunca más volvieron no a los clásicos a leer y yo insisto que los profesores de literatura lo que deben crear son lectores básicamente yo también estoy de acuerdo el tema de los clásicos también tiene que siempre tiene una pequeña dificultad por cómo están escritos hay que entrar en la frecuencia una vez que uno entra en la frecuencia alucinase es un viaje alucinante porque hay una sensibilidad estética que por supuesto es diferente pero si uno logra ponerse en esa sintonía es realmente un placer y tienen una vigencia absoluta entonces yo quiero primero hacer una breve descripción de la fragua de Vulcano sería estupendo si alguno de los los integrantes de la audiencia nos acompañaran viendo esas imágenes en sus pantallas pero si no la magia de la radio también es que nosotros podamos pintarlo con palabras y luego leer ese trocito de la odisea en el que Homero nos cuenta esta misma imagen que Velázquez pintó Claudia simplemente un detalle para aquellos que nos están escuchando obviamente si pueden ir a internet pueden googlearlo pero pueden ir al blog de la máquina de pensar donde está anunciado hoy martes que va a estar Claudia Mengual y está el juego el cuadro de Velázquez y la fragua de Vulcano está linkeada o sea cliquean ahí y van directamente a Wikipedia la fragua de Vulcano y si andan por Madrid no hay que olvidar que en el Museo del Prado está exhibido este cuadro que además es de grandes dimensiones y bueno son esos cuadros que uno no debe dejar de ver cuando uno va a estos grandes museos bueno vamos a decir que es un cuadro de 1630 Velázquez era un pintor barroco que vivió entre 1599 y 1660 es uno de los grandes de la pintura española pero este cuadro particularmente fue pintado en Italia y es interesante porque si nosotros vemos la fragua de Vulcano que ahora vamos a describir vemos cuerpos prácticamente semidesnudos algo que era menos probable de ser aceptado en la sociedad más conservadora española entonces Velázquez creo que en Italia que además estaba tan tan cercana a lo que había sido esa cultura clásica greco-latina en la que los cuerpos tenían una vigencia impresionante se sintió más cómodo en Italia para pintar esta pintura y otras en las que se ve un trabajo de la anatomía absolutamente perfecto realmente parece más que fotos una maravilla lo que vemos en esta pintura Pablo es el momento exacto en el que el dios Apolo que es el dios Sol que está ataviado con una toga anaranjada y está además recubierto por un halo de luz le viene a anunciar a Vulcano que está trabajando en su fragua está Vulcano además era el dios del fuego y por lo tanto era quien hacía las herramientas y fraguaba las lanzas y las armaduras le viene a avisar que diríamos aquí tiene la traición en el rancho porque en ese momento su mujer que para la mitología romana es Venus para la griega va a ser Afrodita mientras Vulcano para los griegos Efesto está en la fragua se ha metido en la cama con su amante que es ni más ni menos que el dios de la guerra Ares para los griegos Marte para los romanos y entonces es maravilloso porque lo que captura Velázquez es la cara de sorpresa pero también la humillación porque hay que decir que Apolo le da esta terrible noticia delante de otros claro se le dice delante de otros y hay un detalle también es que es que él algo que también era de esa época es que pinta con caras con rostros comunes de trabajadores comunes entonces este Vulcano que en la tradición es el dios más feo con la diosa más linda que es Afrodita aquí es un es un laburante es un trabajador exactamente yo ahora Pablo me voy a pasar que se enoja digamos se enoja un italiano y está sucio porque está en la fragua es un trabajador italiano muy enojado bueno los ayudantes de la fragua son cíclopes en realidad en la mitología y Velázquez curiosamente los ha humanizado les ha puesto dos ojos les ha hecho cuerpos un poco más pequeños pero en el mito son cíclopes yo voy a pasarme ahora a la nomenclatura griega para no confundir entonces nos vamos porque voy a leer la odisea entonces vamos a llamar a Vulcano Hefesto vamos a llamar a Apolo por su nombre vamos a llamar a Venus Afrodita y a Marte lo vamos a llamar Ares bueno lo que sucede es que cuando cuando Vulcano recibe esta noticia como bien tú decís es un dios que además tiene un problema tiene una pierna más corta que la otra su madre era lo tira lo arroja desde el Olimpo cuando nace porque lo ve muy feo y es un dios un poquito contrahecho que sin embargo ha logrado casarse con la diosa más bella que es Afrodita entonces lo que inmediatamente trama Hefesto es la venganza y acá aparecen las pasiones de los dioses que lo vuelven tan divertidos y tan parecidos a nosotros y entonces lo que él piensa es que va a colocar en la cama en la cama de estos bandidos que lo están traicionando una gran red para dejarlos atrapados la próxima vez que se acuesten allí y luego someterlos a la humillación al escarnio de todos los dioses y eso hace entonces coloca una red pone unos tachones y como además es el experto en todo lo que es el trabajo manual es una red bastante invisible y entonces le dice alegremente a su mujer Afrodita que se va les deja libre el campo y entonces rápidamente aparece el amante se van a la cama y quedan atrapados en esa red y ahí Hefesto lo que hace llamar a los dioses que vienen y se burlan y es su venganza fíjate que curioso Pablo vienen los dioses los hombres las mujeres por prudencia y por delicadeza prefieren no presenciar semejantes el primer reality show digamos sería es muy conventillo porque lo maravilloso de los dioses griegos es que tienen se parecen muchísimo a nosotros en sus reacciones bueno y yo lo que voy a leer brevemente además de comentar ahora después esta pintura es como Homero lo plasma en la odisea y son fragmentitos nada más dice así preludiaba el cantor bellamente en la lira su canto del amor de Afrodita de hermosa diadema y de Ares que en la casa de Festa Hurtadilla se unieron un día tras pagar ricamente el amante la infamia del lecho del señor del hogar más el sol Apolo fue a contárselo a este pues los vio desde arriba los dos enamorabrazados cuando Festa escuchó su punzante relato a la fragua el camino emprendió meditando en el fondo del pecho mil desastres montó sobre el banco un gran yunque y a golpes unas trabas labró sin engarces ni fallas capaces de aguantar cualquier fuerza tramado el engaño y en ira contra Ares al cuarto marchó donde estaba su lecho a los pies que sostén le prestaban y todo en redondo sujetó aquellos lazos viendo ya alrededor de la cama tendido el engaño simuló que marchaba hacia Lemnos la sólida plaza sentada en la tierra por él preferida entre todas pero Ares de riendas de oro en despierta vigilia lo observaba y al ver cómo efesto el artífice insigne del camino salía marchó en derechura a sus casas anhelante de amor por la hermosa afrodita con la mano tomando su mano le habló de este modo ven al lecho querida gocemos en él descansados pues efesto no está por aquí no hace mucho que Alemno se marchó a visitar a los sintis de bárbara lengua tal diciendo agradable le hizo el yacer a su lado y marchando los dos ocuparon el lecho al instante se corrieron los lazos que hurdiera el ingenio de efesto y no más se pudieron mover ni estirar pies ni mano y ahí es el momento en que efesto aparece en escena y trae a los otros dioses y además de decir algo que también es maravilloso dice que dolor me produce mirarlos porque digamos que esta venganza también nace de un dolor muy hondo que es el de la traición pero luego los otros dioses empiezan a burlarse empiezan a decir como el más feo se burla de la más bella como el más lento se burla del más rápido y nosotros los hombres los mortales vemos también en estos mitos griegos también un poquito el resarcimiento a veces de nuestras pequeñas venganzas no perpetradas la sensación de que a veces el más débil puede triunfar contra el más bello o el más fuerte la última también los dioses ejemplificaban a veces las bajas pasiones distintas instintos y en general no tenían esa cuestión de ser perfectos al contrario es lo que lo hace tan atractivo es su imperfección cada uno estaba siguiendo la pasión de una forma impresionante Claudia más o menos nos quedan dos minutos para ir bueno bueno quiero irme a la pintura y decirle a los oyentes que quieran buscarla que lo que van a encontrar es una maravillosa pintura en colores muy terrosos con unos claroscuros magníficos muy al estilo Rembrandt muy al estilo Rubens que lo que van a encontrar es dentro de la pintura pequeñas escenas pequeñas naturalezas muertas presten atención a las herramientas presten atención a cómo están trabajados unos jarrones que se ven al fondo los cuerpos las texturas Velázquez fue tan adelantado para su época que varios siglos después los impresionistas fíjate de qué te estoy hablando van a fijarse en Velázquez porque él una de las técnicas que utilizaba para lograr estos efectos era lo que se llamaba la maquia la manchita es decir trabajar con pequeñas manchas que luego los impresionistas van a llevar al extremo y otros pintores como Dalí por ejemplo reconocieron también en Velázquez a sus maestros o sea que es una invitación a mirar esta pintura a buscar las cantidades de otras pinturas de otros pintores que hay sobre el tema pero en este caso tiene digamos una profundidad una tridimensionalidad es maravilloso parece en esculturas también digo en fin y también invitarlos Pablo a volver a los clásicos en este caso la Ilíada que uno debería leer primero y luego la Odisea no sin duda hemos hablado el año pasado de la Odisea con Gabriela Oneto y siempre es espectacular espectacular absolutamente no cansa Claudia Mengual gracias por estar acá un placer empezó la columna la pluma y el pincel cada 15 días te tendremos acá por suerte gracias por estar y amigos se terminó la máquina de pensar mañana vamos a estar a partir de las 20 horas vamos a estar con Luis Bravo que va a reeditar su columna Imagina la Voz donde va a ser una band premiere sobre un CD que va a sacar con Juan Ángel Italiano sobre los 100 años del dadaísmo y luego vamos a tener a Roberto A. Prato que va a estrenar otra nueva columna como la de Claudia hoy se va a llamar La Ventana Indiscreta y va a hablar de cine va a ser el Dream Team del cine de Roberto A. Prato y va a empezar con Jerry Lewis nada menos la obra de Jerry Lewis así que es alguien que normalmente no está muy transitado eso es todo amigos que lo pasen muy bien hasta mañana doble nada menos o a a a a Gracias.